Bien, pues está el informe del periodista Juan Olivar y por supuesto solidarizamos con la profesora Patricia Sepulveda ante la cobarde agresión de estos sujetos que simplemente no se midieron ni recurrieron a los golpes en el interior de un colegio. Una situación que como decimos, esperamos, siga todos los conductos legales y los responsables reciban las sanciones más ejemplificadoras que se puedan encontrar. Seguimos en este tema porque a raíz de la cobarde agresión que recibió esta profesora, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a lo de este tema, revisemos a continuación sus declaraciones. Si uno mira las redes sociales, hoy día esta situación que ella está sufriendo está en todos los lugares, ella es muy valiente, yo quiero felicitar la valentía de la colega porque no se amilana, está dispuesta a seguir todas las acciones legales, está dispuesta a seguir asistiendo a su liceo una vez que le levanten su licencia médica y por lo tanto como colegio profesor y como gremio docente hacemos un llamado, con esto cierro, hago un llamado a las autoridades a que estos casos no pueden seguir en impunidad. Nosotros tenemos justamente programada mañana una reunión con el Ministerio de Educación, particularmente con el subsecretario, y este tema va a estar en el centro de la reunión que tenemos mañana, este es parte de nuestro petitorio, que estamos en una mesa de negociación y el tema de las agresiones docentes es uno de los temas principales que requieren solución y si esto no tiene solución yo puedo anunciar desde ya que se va a ver movilización nacional, esto ya no puede seguir así, basta de impunidad, basta de agresiones a docentes, basta de que nuestros colegas tengan en riesgo su seguridad física por poner determinadas normas disciplinarias o determinadas normas escolares que son indispensables para un buen trabajo dentro de los colegios. Teníamos las declaraciones de Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores. Vamos a una pausa en esta edición de Cable Noticias de las 20 horas, ya volvemos con ustedes.